La aprobación de este estatuto, las trillizas estaban por encima del instrumento. Hoy el instrumento se posiciona sobre las trillizas y ya prácticamente no quiere tomar en cuenta nuestras organizaciones. Entonces aquí hay un traidor, aquí hay alguien que está pisoteando a las organizaciones quienes han creado, han construido, han luchado por tener un instrumento político. ¿Cómo puede ser que 200 delegados hoy solo se tenga 5? ¿Cómo puede ser que en un país donde se ha luchado por la democracia, por la libertad, porque nuestros hijos y todos y todas tengamos derechos políticos, constitucionales, hoy se nos está quitando el derecho político de elegir y ser elegido cuando se habla de tener un solo líder? Entonces, ¿para qué vamos a tener congresos? ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos una autoridad o un dirigente que va a ser hasta que muera dirigente? ¿Y qué hay de los demás? ¿Será que nadie más es capaz de dirigir una dirección nacional? ¿Será que no hay una mujer que pueda dirigir una dirección nacional? Estadísticamente, en la militancia y en todo el país, las mujeres son mayoría. ¿Y por qué no soñar que un joven, que una mujer pueda encabezar la dirección nacional? Hoy por hoy con este estatuto no es posible. Y si hoy nos llaman traidores, mañana el tiempo y la historia nos va a agradecer porque hoy estamos pidiendo que no se cierre la puerta ni las ventanas a nuestra militancia, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y que todos y todas puedan tener en algún momento la oportunidad de asumir un rol tan importante como es dirigir el instrumento político más grande del país. Entonces, no vamos a permitir traidores que estén traicionando esa ventaja, esa responsabilidad, esa credibilidad que le han dado a su jefe. Hoy ese jefe está pisoteando a las organizaciones y si bien hoy los dirigentes están avalando algunos aquello, mañana ha pasado las bases sociales, se van a dar cuenta que sus dirigentes están permitiendo pisotear a sus organizaciones. Yo me pregunto y quiero preguntarle a los hermanos de la federación, de las confederaciones, sus cinco delegados, ¿quiénes van a ser? ¿Qué van a ser cinco personas representando a nuestras organizaciones matrices, que son las trillizas, quienes han fundado el instrumento? ¿Qué van a ser esas cinco personas en el Congreso? ¿Qué van a definir? ¿Se dan cuenta? Antes las direcciones departamentales tenían un aproximado de 200 a 300 personas que asistían como delegados. Hoy, 1.040 personas y nuestras organizaciones 5. Esa es la diferencia y espero que las trillizas, nuestras organizaciones y el Pacto de Unidad se dé cuenta.